Muy buenas a todos, continuamos con Shelter y esta vez he hecho una barricada un poquito más amplia como estáis viendo Me falta por aquí todavía a descentarla un poco, de hecho si consigo unos cuantos palos, voy a hacer una batida rápida Vamos a conseguir unos cuantos palos, de hecho seguimos con, como ya sabéis, la última vez Anastasia la mata hordas fue liquidada, la pobrecilla no aguantó con el tema Y tenemos en su lugar a Jason Wynn, al cual le hemos dado su arma y le hemos dicho, crack, tú lo harás mejor porque tú ya sabes lo que le pasó a la anterior Y ahí le hemos dejado, aunque no se suele poner mucho en su puesto, pero bueno, ahí va El caso es que ya tenemos la mochila, tenemos ampliado el escenso, necesitamos más cuero, necesitamos más tela Necesitamos mucho más hierro, eso es una constante en nuestra vida, el conseguir más hierro Y bueno, a ver qué decir, necesitamos ampliar un poquito más la barricada, como habéis visto ya la tengo prácticamente pues para 4 o 5 hordas Yo creo que eso nos da perfectamente con un tío solo, pero la idea es tener más gente, vale, o sea la idea es tener más gente Y que no haya un mañana, y lo he pillado antes de que se vaya Vale, y que no haya un mañana sin gente aquí, o sea decir que sea una cosa exagerada, que digas tú Pero cuánta gente hay, poca, o sea aquí tiene que haber poca gente defendiendo esto Y tengo que hacer más camas y todo y demás sin problemas, vale O sea el tema de la madera no es ningún problema, no voy a talar más, como dice el otro capítulo Porque es que yo creo que es tontería Y aquí tenemos para construir otras dos barreras de pinchos yo creo, eh O sea poco se habla de esto, pero yo creo que otras dos barreras de pinchos sí que tenemos aquí para construir Y 14, vale, vamos a ir rápidamente raudos y veloces por aquí Ojo, eso para carbón me viene muy bien Vale, vamos a hacer el carbón Uno de carbón, pues uno de carbón Ahí vamos, no sé si he llegado a completarlo, pero bueno Trampa de pinchos, me falta uno Mira justo, pues gracias a no llegar a completarlo Podemos hacer la trampa de pinchos ¡Ole! Que en los fabricados, ya lo sabéis He estado haciendo unas cuantas cuchillas Y no sé cuántas cuchillas me quedan Ya no sé si hice seis cuchillas, creo recordar Y de hecho ya hemos gastado la última Vale, y necesito también Este crack está aquí A ver, está puesto como para defender ¿Duermes? ¿No duermes? ¿Qué haces con tu vida? ¿Bajas abajo? ¿No bajas abajo? Vale, duerme, duerme un poco crack Descansa, que te lo mereces A ver, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto aquí Vale, tengo para colocar dos barras de pinchos Esto por cierto, aquí A ver No, no era la idea esa La idea es Aquí, para luego cocinar todo esto Sácalo de aquí, hombre, sácalo de aquí No tengas miedo Ahí, vale Necesitaría un par de ramitas más Ahí, revienta, crack Vale, ¿ves? En esta zona ya hubiese recogido Esas ramitas que me faltan Aquí hay una Dos he cogido Con dos Con dos me valdrá Voy a probar Voy a probar Voy a probar Si con dos me va a valer Tengo para hacer uno de carbón Tengo, a ver Tengo para hacer uno de cobre Y lingotes Venga, voy a hacer uno de cobre Y vamos a hacer Munición De rifle Venga 30 balas de munición de rifle Que no están mal Aquí las tenemos gestionadas Para una emergencia Vale, la idea es tener una emergencia Con esto Y ya Porque ya sabéis que En cuanto disparemos Nos van a venir 200.000 Yo espero que el tío Venga aquí a cubrir En la hora que tenga que venir a cubrir Porque si no Las barreras no sé yo Si van a aguantar solas Vale Tengo En la barra rápida Para curarme Tenemos un ¿Esto es lazada? Lazada porque tengo y lazada Buena pregunta Ah, porque iba a probar A ver si se podía Ojo Espérate que tengo para poner Dos pinchos más Vamos a poner los dos pinchos más Porque quedan pocas horas ¿Sabes? Y no me No me quiero arriesgar Nada ¿Sabéis? Y cuando digo nada Es nada Vale Con Esto aquí Y esta Aquí Perfecto Ya tienen que ir haciendo una S Y el tío Le he puesto cerca De la última barrera Para que acribille ¿Sabes? Ya veremos A ver si funciona la cosa Vale 158 flechas Y ganas De traer algún superviviente Que sobreviva A más de 3 días Eso sería una parte importante Eso es Vale Me llevo una por lo menos Vale Vamos a la cafetería de abajo Parece que la cosa Está tranquila Vamos a nuestra Cafetera Hasta nuestra cafetería Vale Parece que está la cosa Tranquila Aquí no hay nadie Ojo Que le he dado la tercera flecha Y ha explotado Poco se habla de eso Vale Vamos a avanzar por aquí abajo A ver que hay al final Buenísima Eso es Bueno Ahí A palmarla A palmarla Vamos 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 Buena 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 Ojo Otro más Nada Nada No me vais a pillar nunca Ojo Poco se habla Que me quedo atascado Buenísima Buenísima Vale Gente Uh Aquí Eh Vale Vale Ya se ha llevado una A ver Quiero Quiero dar primero Al otro Pero no me van a dejar No No me vais a dejar Vamos Zopincos Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre? Venga Uno fuera Ojo 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 Que va inteligida A mí no me digas Esto va inteligido Macho Vale 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 Esa es Esa es Me podían dar Una ballesta Automática ¿Eh? Madre mía Lo que tarda esto No Uy Si fallo ya Ni te cuento Uf Chaval Lo que tarda Esto en disparar Recarga Recarga Es buenísima La ballesta Pero lo que tarda En disparar Uf Venga A ver Poco se habla De la limpieza Que acabo de hacer ¿Eh? Vale En el restaurante También hay gente Vale Esto es una barrera Perfecto ¿Por qué disparas abajo? ¡Ujucho! Bueno Que yo he vivido A ver A ver A ver Bueno Esa tela Es buenísima ¿Eh? No No le cubras Ahora sí Ahora sí Buenísima No No falles Hombre Vale 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 Tela 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 Me interesa Tela Aquilete Esa es Esa es buena A ver Aquí va a salir uno Está dando golpes Por ahí No sé si he escuchado A zombie que escupe O a un niño quejándose Va Zombie que escupe Ok Ok Moda No Muérete ya Ay Dios Por un pelo Eso es una camisitilla Esto Esto Nada de nada Uy Que se me ha quedado Pillado el ratón Que se me ha quedado Pillar el ratón ¿Por qué? No Que se me ha quedado El puntero pillado ¿Por qué? No 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 Que no puedo moverme No puedo mover el puntero Ay Dios A ver A ver A ver A ver Que no puedo mover el puntero Pero ¿Por qué? Ay 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 Que se me ha quedado el puntero Que no puedo mover el puntero Ay Dios Ay Dios Mira No puedo subirlo más Para abajo Si puedo Si puedo ¿Qué haces? ¿Por qué disparas para allá? Si está el puntero al otro lado Ay 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 A ver Cuatro No se cura tampoco Ay Dios mío A ver A casa A casa A casa A ver Hay que apuntar Un poco raro Que puedo hacerlo Que puedo hacerlo Va Venga Para que dure la barrera Que se me ha bugue el puntero Una ayudita Crack Oh Dios Que le ha reventado un golpe Loco Vale Si hay que estar muy tocada la barrera ¿Y ahora qué hago? Que se me ha quedado aquí Estupilla Vale Voy a dormir Ojo Que ha pasado ahí Ha habido un zombie Que ha atrapado Ha rentado por ahí Uy 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 Voy a dormir ¿Y este por qué no se mueve de aquí? Rápido 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 Uy que no puedo mover esto Dormir Lo que sea Como sea No puedo dormir No puedo dormir Ay Dios Ay Dios Dispara Dispara Se lo come Se lo come Por el bugueito Se lo come por el bugueito Aguanta 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 Mata 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 Hay que ir a ayudarle Hay que ayudarle como sea ¿Y cómo voy yo así? Dale 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 Ayudo con ese Buenísima Buenísima Segunda tanda Voy a estar ya Vale Yo me llevo todo esto El crack ha sobrevivido Madre mía Eres un crack Es que no puedo Me pone nervioso Esto Ojo que viene Ojo Espera que viene Ya hemos acabado Pero que hace Donde lo de la esquina Dios Por querer salvarle La vida Pero esto no es justo Tío Pero por qué Qué desastre No me lo puedo creer Macho Qué desastre Con lo bien que íbamos Vale Ahora sí Ahora sí Claro Ahora ya sí ¿No? Ahora ya sí Vale Bueno No sé por qué Aparece esto aquí Así que fantástico Bueno La pregunta es Vale O sea Ya sabemos que Esta barrera Está a punto de Picharla Así que vamos a hacer Una cosa Quitamos esto Lo ponemos aquí ¿Teníamos una barrera hecha? No Necesitamos los materiales Para una barrera nueva Bueno A ver Es que claro Te da un bugueito así Como el que me acaba de dar Y te descuadra todo en la vida Pero bueno El tío está durmiendo De hecho Le vamos a cambiar el respawn Porque lo tiene como Muy cerca de ellos Pero vale Ya veremos a ver Qué hacemos con la vida ¿Qué hacemos ahora? Porque me he quedado un poco Así Un poco me A ver Para hacer las balas De la munición de rifle Necesitamos Quieto Que te empujo Que te empujo Carachuflu Vamos a poner esto aquí Vamos a hacer Munición Venga Las 30 Y me voy a volver a ir ¿Vale? Me voy a volver a ir Y vamos a intentar gestionar Esto otra vez Porque es una auténtica locura El bugueito Que se nos ha dado ¿Vale? No ha estado nada mal El bugueito Es una cosa espectacular Entonces Llevamos a antorcha Las balas Las manzanas A ver Aquí está Todo esto a tope Y aquí Voy a tener que hacer Muchas más cajas Más cajas Qué gran turrón Vale Esto aquí Esto aquí Hombre Si hago una recolección Un poco así De materiales A ver Munición Munición de rifle Subfusil Munición de subfusil Datele ahí todo Que le vamos a dar más munición Lo bueno es que el tío El tío Hemos visto Que es un crack El tío es un El tío es un crack Vamos a ver Cierra la puerta Ahí estamos Tú Aquí Tú eres un crack Y toma Más munición O sea que munición No te sobre Ven aquí conmigo ¿Vale? Ven aquí conmigo ¿Vale? O sea tú la defensa La vas a hacer Desde aquí Desde aquí atrás ¿Vale? O sea Según vayan saliendo Te lo vas cargando Bien Dicho eso Tengo la energía a la mitad Voy bien de cosas Tengo que haber dejado muchas cosas Sí Pero bueno Hacemos una cosa Tablones Construye Y hacemos un poco más de hueco Ahí Y bueno Como tenemos un poquito Más amplio El Lo que viene es el inventario Nos da para irnos Y conseguir más cosas Va Bueno Pues vamos a seguir por abajo Y para la derecha A ver si encontramos a más gente Lo mismo ahora Al Al haber cargado la partida Sí que nos sale alguien en la cafetería Y nos lo podemos traer para casa Le añadir Vamos Le conseguimos un subfusil como sea De hecho voy a beber agua Venga crack Vete conmigo ¿Puedes? A ver Suave 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 Despacio Te iba a decir ¿Esto es un zombie? ¿Qué es esto? Tiene Qué cara Pero qué What? ¿Qué cara tiene esto loco? O sea Eh Ah que tiene un disfraz Cabeza Cuerpo Bueno vámonos 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 Tú corre Tú corre No llega No llega Se lo cargan antes Venga Vamos 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 que no me llega Ojo ¿Quién corre Muchacha? O muchacho Lo que sea Ojo eso me interesa Eso también Venga vámonos Vámonos Corre para arriba Venga que si te llevo sano y salvo a casa No está nada mal Te hacemos una camita Y al final El capítulo Lo maquillamos un poco Porque qué desastre lo anterior Pero todo ha sido por el bugueito Eh No ha sido por otra cosa Eh Porque íbamos Feten Venga Vamos crack Vente 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 Que Uf Pues A ver Porque hierro no voy a tener Pero si no Te hago un subfusil rápido Me tienes que seguir Ah si me gusta Te hago un subfusil rápido Y gestionamos esto Eh Mira este está durmiendo Vale A ver Tú que tienes Esto te da vida Defensa Suerte y energía Pero bueno Vale de cuerpo Vale 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 Y tienes una bandolera Bien Bien A ver Para hacer un subfusil Es que claro Necesito muchos materiales Necesito A ver Porque hierro Es que no tengo para hacer nada Vale pues Vamos a hacer una cosa Vale que ayude la defensa Con lo que pueda Y con lo que pueda De momento va a ser Eso Tal cual Tal cual Esto lo vamos a quitar Y de momento Vas a ayudar con eso En la defensa A ti Te voy a dar La pistola Y las balas Vale y con eso Tienes que ayudar En la defensa En todo lo que puedas Así que tú Ahora estate por aquí Y habrá que hacerte Una cama A ver que me pides Para la cama A ver teníamos Las camas simples Y la cama tocha La cama simple Son cuatro Yo creo que uno más Podemos hacer Si Perfecto Vale Le vamos a hacer Una cama Se la vamos a dejar Incluso afuera Vamos Vamos Ahí estamos Te voy a poner aquí Al intemperie Mira Entre la roca Y O aquí Toma Aquí La cama Para que duermas Venga Y gestionamos La defensa Como podamos Tú si ves Que al otro Se le acercan Vamos a hacer Una cosa Voy a hacer Una pequeña Recolecta Porque veo Que se me está Yendo la hora Quiero estar aquí Para la siguiente Ondanada Enemiga Es que Vienen Vienen Muchos De los Que Escupen Y es Un problema Ver un Problemísima Los que Escupen A ver Venga Eso es Eso Que de maderita Me estoy Llevando Que de maderita Que gustico Me está dando Ah Quería hacer yo Una prueba Y la prueba Y la prueba Era la siguiente Si yo Hago esto Aquí Y por ejemplo Pongo un trozo De madera No puedo Ponerlo aquí Pues entonces Ya está Ya he hecho La prueba Que tenía que hacer A ver Digo A lo mejor Se pueden replantar Los árboles ¿Sabéis? Pero no No es posibilite O sea Una vez que lo quitas Se acabó el árbol Con lo cual No hay que quitar Los árboles Vale 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 Tenemos 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 Ya ves Todo lo que quité aquí Puedo hacer un buen huerto De De lo que sea A ver Tú Necesitarás comida Te voy a dar manzanas Ese se tira todo el día Durmiendo Es una cosa espectacular A ver Dame siete manzanas Coger A base Le das a coger Te coge No Ah que guay Vale Y utilizamos Esperamos Salir de aquí fuera Ahí Esa para mí Y Vamos a buscarte Y te vamos a dar manzanitas Beber agua Beber agua subes arriba ¿Vale? Bebes agua Toma Ahí tienes unas manzanitas Vale Pues Son las 3.45 Lo que puedo hacer es Echarme una sistecilla En las camas estas Son nueve horas Pasamos la zona complicada Y perversa De la oleada Lo que pasa es que no me llevo materiales Todo es así Esto es así Una por otra Este tío sigue durmiendo Mierda Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Vale, pues me he llevado un golpecillo Pero Vale, vale Segunda oleada Está durmiendo, ¿no? Vale Vale, bueno No está mal, ¿no? No está mal Ojo, que me han dado a mí Ahí, 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 ahí Gestiona, gestiona Gestiona la cobertura Esa es la buena Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno A ver Parte buena La oleada O sea Más gestionada Imposible Esto borrar Esto me lo voy a poner yo Uno, diez Diez, dos Encantar Esto para mí No te puedo poner ¿Por qué? A ver Equipar Coger Equipar Ah Que esto es un bonus Oh, qué bueno Y esto es uno, diez ¿Esto qué es? Pantalones, ¿no? Vale, borrar Ok, ok, ok Evidentemente Vamos a tener que hacer Más tablones Para intentar La defensa Mejorarla aquí un poco Se ha quedado bugueado aquí El tema de los escupitajos De ellos Pero no pasa nada Todo está bien Llevamos medio traje De lo que sea Bueno, a ver La defensa es buena La defensa aguanta La oleada Siempre y cuando Hay alguien que les dispare Yo no sé El tío de arriba Que hace con su vida Que no viene aquí A defender Porque se supone Que tiene que estar aquí Defendiendo con la ametralladora Y no lo ha hecho Esto se ha quedado aquí Los escupitajos Todo buguet Todo buguet ¿Ves? Esta estaba aquí Durmiendo tranquilamente Y han aparecido Y han hecho pum 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 ¿Y tú qué haces con tu vida, crack? Bebe agua A ver, a ver, a ver, a ver Ahora vienes ¡Ahora vienes! La madre que le... En fin Por cierto, he visto que las manzanas Las ha cogido de aquí, ¿no? Interesante Vale, vamos a ver Telas Vale, hacemos bastantes telas Lo bueno Que hemos aguantado Lo malo Que nos han destrozado Prácticamente Todas las barricadas Que teníamos Entonces, bueno No sé cómo será La mejor manera De poner barricadas Pero bueno A ver, tenemos la camiseta Tenemos el pantalón Veinte de cuero Venga, chaval Hasta otro día A ver, de momento Cuero Ponemos uno aquí Tenemos madera Tenemos Esto lo estamos gestionando aquí O aquí Aquí Vale No me caben más Manzanas ¿Qué hacéis aquí? Fuera manzanas ahí Estás Conmigo Vale A ver Un trozo de tela aquí La manzana La vamos a poner aquí Esta la voy a utilizar yo Porque tengo hambre Y me la como Vale Vamos a ver Es que está la cosa Complicadita Está la cosa Complicadita Bueno, lo bueno es que tengo Para hacer bastante hierro Lo malo es que nos han destrozado Las defensas Pero voy a aprovechar A que estos están aquí Que a metralla A quien pueda A quien quiera Y a quien le dé la gana Que nosotros nos vamos a ir Ahora justo que está amaneciendo A por otro superviviente más Si consigo otro superviviente más Y consigo traerme Bastantes Piezas de hierro Creo que podremos llegar A hacer Otra subfusil Con más balas Y entre esos dos Subfusiles Yo creo que la cosa Va a estar bastante bien Para la defensa Más la chica De la pistola Todo es gestionable Todo es gestionable Aquí hay algo Se ve ahí Como un poquito blanco Pero No Lo que no tengo Es herramienta ¿No? Para Bueno Más o menos Vale Ojo que no le he dado Buenísima Buenísima Más esos tornillitos Y más balas Ojo Vamos Vamos ahí Eso es Vale Un poquito de hierro Fantástico Ya me digo que necesito hierro Y me dan hierro Así es Esta es la buena Vale Dale aquí caña Un poquito más de hierro Vamos a conseguir más hierro No sé si se me va a romper Antes de conseguirlo Va a estar ahí Ahí la cosa Se ha roto Vamos Vamos Buenísimo Vale Eso es que ha hecho mucho ruido ¿No? Vale 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 Seguimos avanzando Seguimos avanzando Cuidado con el niño del parque Cuidado con el niño del parque Cuidado con el niño del parque Cuidado con uno de madera Vamos, vamos No Vale, buenísima Buenísima ahí, buenísima Vale, escucho escupitajos Esa es Tú la llevas Ojo, vale, escupitajos ahí En serio me ha dado En serio me ha vuelto a dar Pero bueno Vale, sácale ventaja, sácale ventaja Dispara, por Dios Buenísima, buenísima Vamos Cuatro balas tengo, eh, poco se habla de eso Cuatro balas Uh, uh, me encerró Ojo, que me ha dado desde su casa A ver Dispara al delante y voy al de atrás Increíble Una Dos Venga, en serio Y tres Pero que me está dando ¿Me puedo curar? Ahora, vale Uf, que cuando se me buguea Le temo a esto, eh Le temo Vale, buenísima Venga, noventa y ocho flechas Y limpiando zonas Vamos Venga, en serio, tío Esto, uva No la veo, no la veo Se ha quedado pillada Buena, buena, buena Y buena Y que bien jugado Hierrete pa' mi Hierrete pa' mi Despacio, despacio Venga, tío No, no le cubras Ahí, ahí, que se la lleve Vale, se me complica la cosa Se me complica la cosa Vale, vale Tengo salida, tengo salida Oye, pero ¿Por qué salen todos los que explotan aquí? Vamos Esa es Esa es, esa es Ya está No puedo darle esta arriba Hay mucha gente ahí abajo, eh Yo no sé por qué Pero hay mucha gente ahí abajo ¿Quieres darle a este? Vale, vale ¿Quién será? ¿Quién será? Normal Desde que escupen Toma Pues no sé Pero te has llevado una Dos Y tres Buenísima esa Buenísima esa Que bien jugado Que bien jugado Concentración a tope Vale, esto es hierro Esta me va a dar por todos lados Buenísima Buenísima Al corro de la patata La técnica del corro de la patata Madre mía Que tarda esto Eso es Al corro de la patata Ahí lo tenemos Pantacas Vamos Vale Y esto da Aquí O sea Da mucho movimiento Eso sí Ojo Vale, aquí No hay gente Con eso me vale Venga, vamos Uno Dos Y tres Viene ahí Viene ahí Viene ahí Vamos Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Ojo Ojo que se nos juntan Ojo que se empiezan a juntar Se nos complica la cosa Eso oscuro Me lo tengo que llevar como sea Vamos Vamos Eso ha sido de gratis Pero quieres darle Uy Tú hay que decir que cuando te golpean Te dan mejor luz Poco se habla de eso Bueno Pues ya van Ya van tres que me llevo Buenísima A ver, a ver, a ver Te has quedado bonger Venga, vamos 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 Veintiséis flechas Es que no paran de salir Es una cosa exagerada esto Ojo, curo Venga Vamos Que no avanzamos Vamos Que no avanzamos No Ahí estamos Ahí estamos Dale caña Dale caña Ahí, buenísima Me ha dado por un harapo A ver, no No pierdas Eso es Eso es Con calma Con calma Mira Rompe aquí A ver que nos llevamos Ya que no nos dejan avanzar Por lo menos Vamos A ver, a ver Once flechas, eh Me tengo que ir Me tengo que ir Once flechas Vale Buenísima Me voy Once flechas No me da pa' más Lo hemos intentado Pero es que no No da pa' más Esa cosa Ya estaría Ya estaría Vámonos 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 Bueno, al menos Me he llevado Bastante hierro Tengo veintinueve de hierro Nos llevamos Siete harapos Dos de cuero Y bueno Una valilla Un tornicillo Bueno, 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 bueno Vale, pues Sobrevivimos Nos movemos bien En el entorno Somos unos supervivientes Natos Pero Hay que ir con Metralladoras A tope de munición Reventarlo todo Y con la ballesta Realmente Es complicado Avanzar Porque son ¿Qué ha pasado aquí? Ah, bueno, sí Vale, que ya ha sido Todo lo verde y todo Claro, le estaba diciendo ¿Qué ha pasado aquí? Pero no, no Es lógico, es lógico Haz una más de madera Vale, pues yo creo Que lo voy dejando Por aquí Me va a venir Otra horda Estoy sin flechas El tío se está durmiendo Vale, y estoy sin carbón Para hacer Más Cama simple Vale, justo Tengo para hacer Un par de pinchos Que le frenen Un poquito Vale, voy a hacerlo Voy a ponerlo Si nos vamos Quieto Ahí estamos Porque va a estar Esta chica sola Y se la van a comer ¿Sabéis cómo os digo? ¿No? Y lo que me interesa a mí Es que se frenen Un poquito O sea Pinchitos por aquí No sé cómo poner Estos pinchos Si ponerlos así Que les dividan en dos Si ponerlos así Vamos a ponerlos así Que aguanten lo que pueda Esto Yo tengo cuatro balas Vale Voy a dormir Se nos va a complicar la cosa Este tío se tira Todos los capítulos Durmiendo Es una cosa exagerada Vale Y el otro también Está un poco canino de sueño Pero si es que este ¿No le sube el sueño o qué? Madre mía Vale Y en recipientes La verdad es que no nos ha cambiado Mucho la cosa Tenemos Todo lo que viene a ser El tema de armas completo Por aquí Hasta que encontremos Estas cosas nuevas No tengo ni idea De qué nos darán Y por aquí Tenemos ya para hacer Hasta la mochila grande Que con eso ya nos daremos Un festival De cosas a llevar Pero hasta llegar a eso Pues poco Vale Pues yo lo voy a dejar por aquí Voy a dormir Intentaré evitar la horda Cosa que no puedo Y ya está Yo espero que os haya gustado Y el próximo más Adiós Chao Chao